Sí, el tema del Parkinson, bueno, es algo que justamente le falta quizás apoyo en muchas circunstancias, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, muchas entidades que agrupan a estos pacientes van a estar en Buenos Aires haciendo un abrazo simbólico al Congreso justamente para pedir por las leyes que, bueno, que los puedan agrupar y ayudar en este sentido como para poder afrontar su enfermedad, ¿no? Coméntenos, doctor, ¿qué es el Parkinson básicamente? Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa crónica, de curso crónico, que se debe a un déficit de dopamina. La dopamina es un neurotransmissor que se produce en el sistema nervioso y que coordina los movimientos, el equilibrio y otras funciones en el cerebro. Por lo tanto, los pacientes que presentan síntomas de la enfermedad comienzan en realidad con trastornos motores, digamos nosotros, como temblor, que es uno de los primeros síntomas. Se le agrega también la intensidad del movimiento, cierta rigidez para movilizarse, alteraciones de la postura y del equilibrio, y alteraciones en el habla. El paciente empieza a tener dificultades para articular las palabras. La voz se vuelve monótona y entonces se le hace incompensible a veces reconocer bien lo que está diciendo. Es cierto que esta enfermedad no tiene cura, al ser progresivo muchas veces va sumando sintomatología en el transcurso de los años y genera invalidez en gran parte de los pacientes cuando la enfermedad desobliciona. ¿A partir de qué edad podría empezar a aparecer esta enfermedad, doctor? Típicamente aparece, con la edad va aumentando el riesgo de aparición de la enfermedad. Después de los 60 años es típicamente la aparición de los síntomas, pero también existen formas juveniles de la enfermedad asociadas a otras enfermedades, pero hay una forma juvenil de la enfermedad. O sea, que a partir de... después de los 30 años puede aparecer la enfermedad. Pero son los casos, digamos, mucho menores en la incidencia. Lo típico que aparezca después de los 60 años. ¿Y esto... qué otro factor de riesgo hay, doctor? No sé, es hereditario, puede aparecer a cualquier persona. ¿Cuál sería otra causa que podríamos llegar a tener en cuenta? No sé si es posible prevenirla en todo caso. La causa de la enfermedad se desconoce, hay diferentes hipótesis con respecto al impacto ambiental, factores genéticos, hay un porcentaje entre un 8 y un 10% de la enfermedad que tiene antecedentes familiares, o sea, que la herencia cumple un rol importante. Eso sumado a ciertos factores ambientales, ciertos agroquímicos, tóxicos, esto es todo especulativo, pueden desencadenar esta neurodegeneración, o sea, las muertes, las células que producen dopamina y por lo tanto producir las manifestaciones de la enfermedad. Pero esto tiene que ver un poco con las manifestaciones motoras de la enfermedad, les llamamos nosotros. Esto es el movimiento lento, el paciente está rígido, tiene alteración de la postura y el temblor. Pero hay otras cosas, digamos, esto es como un iceberg, digamos, que tiene eso como en la punta, en lo que he dicho visible, pero por debajo. Hay otros síntomas que tienen importancia, por ejemplo, alteraciones del sueño, alteraciones de la memoria, alteraciones del estado de ánimo, alteraciones del olfato. El paciente años previo a tener manifestaciones clínicas puede empezar a perder olfato. Constipación. Cialorrea, que es el aumento de la salivación en la boca. Alteraciones en la piel, con la piel muy grasa o la piel muy seca. Todas estas manifestaciones siempre van acompañadas de la enfermedad. Y obviamente son tan importantes o tan invalidantes a veces como los propios síntomas motores de la enfermedad. Así que hay una cuestión, obviamente, clínica que tiene que ser evaluada a los pacientes para ir tratando los síntomas que aparecen durante la enfermedad. Claro que a medida que avanza van apareciendo más consecuencias. Exacto, pero muchas veces el paciente, por ejemplo, ya hace 5 años ya viene perdiendo el olfato, por ejemplo, y no se sabe la causa. Se descartan cosas desde el punto de vista otorrinolaringológico. Y ya comienza con alteraciones del sueño, por ejemplo. Eso son indicios y si el paciente, por ejemplo, tiene antecedentes familiares, obviamente uno va, queda bajo la lupa y ir controlando clínicamente para ver si aparecen manifestaciones motoras. Se sabe actualmente que la enfermedad que comienza mucho tiempo antes a estas neuronas que producen dopamina y que empiezan a degenerarse y morir mucho tiempo antes, de 20 años antes de que aparezcan los síntomas motores de la enfermedad. Por lo tanto, en realidad, lo que pasa es que ahora, como si bien se ha avanzado mucho en cuanto al diagnóstico, todavía no existen marcadores fiables que puedan predecir la manifestación de la enfermedad años después. Eso le iba a preguntar, si a través de un diagnóstico uno puede ir, no sé si previendo, pero sí por lo menos retrasando los síntomas. Y me dice que todavía no se puede. Sí, no hay un marcador fiable, el diagnóstico sigue siendo clínico, uno después se apoya en ciertas neuroimágenes, como resonancia magnética, por ejemplo, hay otros estudios más específicos. Pero el diagnóstico es clínico. El diagnóstico es clínico, el tratamiento, hay fármacos que mejoran la calidad de vida del paciente, hay cirugía del Parkinson, aquellos pacientes que obviamente son puntualmente elegibles para el procedimiento, no todos los pacientes son candidatos a la cirugía de la enfermedad, pero si es que el paciente se controla con un especialista, la calidad de vida mejora en forma rotunda. Y la perspectiva también de vida, ¿no? Siempre cuando se pueda mejorar la calidad, uno por ahí puede extender quizás un poco más la vida, pero es importante esto, que sea con calidad, porque también usted decía, no solamente los síntomas motores, sino un montón de otras circunstancias, y esto también influye mucho en la vida social del paciente, y viceversa, ¿no? Influye en el estado de ánimo y al revés también, la sociedad a veces por ahí no entendemos lo que está padeciendo y nos deslindamos, nos desligamos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer nosotros para, aunque no tengamos en nuestro entorno un paciente de Parkinson? ¿Qué tenemos que tener en cuenta o cómo asistirlos o cómo tratarlos, si es que hay alguna manera de aliviar este padecimiento? Bueno, el primero es esto, un poco visualizar, hacer visualizar los síntomas de la enfermedad, el paciente, por ejemplo, que tiene trastornos de equilibrio, trastornos motores, lentitud del movimiento y está por cruzar una calle, digamos, asistirlo, preguntar y asistirlo, eso desde el punto de vista, digamos, de lo cotidiano. Después de las cuestiones que tienen que ver, de la parte legislativa, que, digamos, hay agrupaciones que trabajan mucho con respecto al tema de la medicación, porque como toda medicación, los medicamentos son muy costosos, y aquellos pacientes que son seleccionados para la cirugía también, obviamente, tiene su costo, por lo tanto, en realidad, genera un alto impacto, no solamente en la calidad de vida del paciente, del entorno familiar, sino que también los costos que trae aparejado esta enfermedad. Sí, tengo dos consultas aquí, doctor, respecto de los pacientes quirúrgicos. Supongo que depende de cada persona, pero dice, ¿de qué depende que un paciente esté apto para la cirugía? El paciente, digamos, que está apto para la cirugía, es un paciente de un porcentaje menor de paciente, lamentablemente, que tenga, sobre todo, síntomas motores muy marcados, como el temblor, que es un temblor invalidante, es uno de los criterios, y tiene que reunir otros criterios clínicos también para que este paciente sea pasible, por ejemplo, no tolera la medicación, aunque la medicación, transcurrido un tiempo de la enfermedad, no tenga el mismo efecto. Entonces, esos pacientes son direccionados para la evaluación, para la cirugía de Parkinson. ¿Y en qué consiste esta cirugía, doctor? ¿Cómo lo ayuda? Es una cirugía, hay un blanco, un lugar puntual donde, por ejemplo, aquel paciente que tiene un temblor, que va y se lesiona puntualmente ese sitio donde se dispara este movimiento involuntario, que es el temblor, al producir, digamos, un daño en esa zona, lo que se produce es una disminución del movimiento involuntario, por lo tanto, el temblor. Entonces, el paciente mejora mucho su calidad de vida al disminuir el temblor. Y también, si bien el paciente tiene que seguir tomando medicación, obviamente, la dosis de medicación es mucho menor. Y eso genera un alto impacto en la calidad de vida. Es para mucho la calidad de vida del paciente en estos pacientes que son elegidos puntualmente para la cirugía. Y la otra consulta es, ¿qué tipo de actividad física y si pueden realizar actividad física los pacientes con Parkinson? Sí, la actividad física es fundamental en esto porque al ser una enfermedad con manifestaciones motoras y con alteración del equilibrio, el paciente se tiene que reeducar para los movimientos, para evitar caídas simples que tienen que ver con lo cotidiano, levantarse de la silla, levantarse de la cama, cuando el paciente se va a bañar. Entonces, uno tiene que informar y rehabilitar esas conductas que tiene el paciente para que el paciente, obviamente, mejore, en cierto modo, su calidad de vida. Y esto hay, obviamente, fisiatras, hay quinesiolos que trabajan muy bien en este punto. Bueno, doctor, no sé si quedó algo en la charla que a usted le gustaría remarcar, teniendo, bueno, y aprovechando este día, y bueno, también teniendo en cuenta que seguramente hay más pacientes de los que vemos y conocemos con esta enfermedad. Sí, aproximadamente el 1% de la población, después del Alzheimer, es la enfermedad más frecuente de la parte neurodegenerativa, por lo tanto hay muchos pacientes, el 1% de la población es un porcentaje alto. Y apuntar sobre todo en la parte del diagnóstico precoz, aquellos pacientes que tienen un diagnóstico precoz y el tratamiento rápido, le va mucho mejor que a aquellos pacientes que vienen en una fase más avanzada de la enfermedad. Así que esto es importante que lo sepan. Y esto, ¿cómo podemos pedirlo? Por ejemplo, ¿hacemos un chequeo y ahí puede llegar ya a tener una alerta el profesional e ir sabiendo? ¿O qué llamado tenemos en cuenta, o sea, qué llamado atención en nuestro cuerpo tenemos en cuenta como para pedir específicamente, quizás para ver un estudio o un análisis que nos determine que podemos llegar a estar padeciéndola? Antes que se manifieste con los síntomas en motores, ¿no? Sí, primero el chequeo clínico habitual que se tiene que hacer a través del médico de cabecera, eso es lo más importante, digamos, anual, y si aparecen algunos de estos síntomas, si el médico de cabecera considera que tiene que ser evaluado por un especialista, en este caso el neurólogo clínico, tiene que pedir la derivación para una consulta, ante cualquiera de estos síntomas que hemos hablado. Aquí tengo otra consulta, dice, mi hermana de 60 años fue diagnosticada hace poco con Parkinson. ¿Qué tan rápido evoluciona la enfermedad? La evolución de la enfermedad depende de un factor individual, hay pacientes que tienen una lenta evolución, que son la mayoría, por supuesto, que tienen una evolución lenta, y hay otros pacientes que tienen una evolución más rápida, por eso depende de muchos factores, no se sabe puntualmente cuál, pero algunos pacientes tienen una evolución, depende de la clínica, ¿no?, porque hay muchos también que comienzan de una forma temblorosa la enfermedad, y otros pacientes evolucionan con una forma más de lentitud, del movimiento y rigidez. Entonces, depende del caso clínico. Hay ciertos marcadores clínicos que nosotros utilizamos para ver la evolución del paciente, y depende también de la tolerancia a la medicación que tenga el paciente. Lo habitual es que sea lento y progresivo, lamentablemente no hay medicación que detenga la enfermedad, hace un proceso neurodegenerativo, pero uno tiene herramientas desde el punto de vista farmacológico para actuar en el momento indicado, dependiendo del caso clínico, en el momento que sea consultado.